Nos encontramos en esta linda tarde aquí en un hermoso predio, que bueno, con autoridades presentes, que en este caso nos van a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Vemos gente jugando, haciendo deporte, que bueno, que también es muy importante. Muy buenas tardes. Hola Eli, ¿cómo están? Bueno, hoy es un comienzo, después de ocho años, pero es un nuevo comienzo para el deportivo, con estas instalaciones que ellos consiguieron con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho empeño, con muchos años de empuje, y que la municipalidad puso granito de arena para que esto se haga realidad. Y esto se hace realidad porque se hace un trabajo conjunto, con la dirección de deporte, con los compañeros, además de los chicos del deportivo que ahora van a charlar con vos, Guille Carafía, director de deportes, Iberén, Crosi, director de desarrollo social. Es la única forma de hacer estos emprendimientos en épocas tan difíciles. Y en épocas tan difíciles tenemos la obligación, la necesidad y la responsabilidad de colaborar con estos clubes que sabemos que, además de la excusa, digo yo, que es estar detrás de una pelota y practicar un deporte, porque también hay un montón de chicos que si no estarían acá, estarían en otro lado. Y preferimos que estén acá, practicando un deporte, formándose no como deportistas, ojalá que sea como deportistas, pero también como seres humanos y aprendiendo valores que es lo más importante y es la única manera de tener una visión para los próximos 10 o 15 años. Así que, acompañando a los dirigentes del club, como hacemos con todos los clubes, hoy en particular es un nuevo inicio y tienen su nueva cancha, tuvieron las máquinas laburando acá, una mención especial para todos los maquinistas, para toda la gente del corralón que siempre está al pie de cañón cuando el pueblo nos necesita, más allá de trabajar en la municipalidad, poniéndole una gota extra de amor y un poco de entusiasmo al trabajo que hacemos, porque acá se ven chicos, se ven grandes, se ven familias beneficiadas con un muy lindo predio. Así que, para nosotros, es un día de felicidad. Totalmente. Bueno, acá como dirigentes deportivos, y me imagino que viene allá desde hace mucho tiempo, en el tema deportivo, ahí acompañando a diferentes clubes. En este caso, podríamos decir, como bien dice Camilo, un nuevo predio, un nuevo lugar. Esto seguramente es un momento también de alegría para ustedes como dirigentes. Sí, un comienzo, la verdad que sí, estamos muy contentos de haber podido conseguir nuestro lugar, como te dijo Camilo. Busqué por años, hasta que, bueno, una persona, agradecerle a la familia, a Marcelo, Marcelo Calderón, que fue el que nos cedió el lugar, y agradecer más que nada, bueno, a Camilo, que siempre está predispuesto para ayudarnos, como te dijo, pusieron las máquinas, la gente de la municipalidad, a Belén, a Guille, nada más que palabras de agradecimiento, porque siempre cuando lo necesitamos, siempre están, para seguir solventando lo que es deporte, para los negros, para los grandes, para mujeres, es seguir laburando, ahora que tenemos lugares, laburar, meterle pila. Nos tenés que decir dónde estamos. Estamos en la calle Arufe, al fondo Arufe, después no se lo... 400, como al 400, más o menos, pero bueno, dos cuadrantes de la ruta, ahí está. Ahora, es importante porque no había, ¿no es cierto?, otro lugar, otro predio en esta zona, hay otra canchita, pero no, por ahí no en esta zona, ¿verdad? No, no, no hay otra cancha, es solo esta. Y está dedicada a qué deportes y a qué categorías, por ejemplo. Muy buenas noches, está dedicado al público infantil, categoría sub-23 y categoría primera. Discúlpeme que estoy medio emocionado. No es para menos. Después de muchos años empezamos a practicar esto en una plaza, en una placita, siempre la parte de la municipalidad siempre estuvo, nunca nos sacó el pecho, siempre nos dio una mano, yo siempre, mi señora nunca quiere que hable porque siempre me emociono. Pero bueno, no es fácil conseguir un terreno, no es fácil que tenga un lugar, siempre practicando en las placitas, de una placita a otra placita, después no conseguimos la pista de ciclismo, por parte de Escarapia, por parte de Intendencia del municipio, siempre estuvo a la nuestra. Pero bueno, hoy en día, Yanina, que es mi señora, que es la presidenta del club, ella toda la vida estoy buscando un terreno, buscar un lugar, buscar donde tener, tener algo que sea de uno, que sea nuestro y poder practicarlo y poder hacer este deporte tan lindo y sacar a la gente de la calle, los chicos de la calle. Hoy, bueno, muchos chicos por ahí porque no encontraron el lugar, no pudieron venir, por problemas X, pero bueno, está la sub-23, está la primera, esto es sacrificio día a día y bueno, manera de agradecer a todo el mundo, a todo el mundo porque mucha gente sabe que nosotros la peleamos, la luchamos y hoy en día tener un lugar es lindo. Bueno, esto que decías es importante, ¿no? Porque no solamente hay un aporte, como digo, deportivo, social, pero el aporte que hace el municipio, para que esto esté bien, y ya de un lugar, de un espacio físico, es muchísimo. Sí, la verdad que sí, buenas tardes. La verdad que es muy emocionante, realmente sé lo que ellos persiguieron, este objetivo, realmente en forma incansable y bueno, hoy realmente es el broche de oro el de poder tener el lugar para poder desarrollar este deporte. Y como decía recién Cami, el deporte educa, el deporte forma, el deporte hace bien a la sociedad y en estos momentos más todavía. Así que bueno, es un paso muy importante para, no solamente para el deportivo, sino para salto. Esto es un paso adelante para el deporte de salto. Y cada pasito que vayamos dando, es un pasito que vamos ganando en esta batalla que tenemos que terminar ganando en una sociedad donde cada día es más complicada. Así que, felices la política que lleva nuestro intendente, Camilo, y todo este grupo de trabajo, y como dijo él, todas las áreas, mancomunando esfuerzo y tratando de poder colaborar en lo que en estos tiempos difíciles se pueda, ¿no? Así que, contentísimos. Bueno, me encanta, la verdad que me encanta. ¿Cuál va a ser tu función acá? Mirá, mi función, buenas tardes, es colaborar más que nada con todos los chicos, aficionados, igual que todos los muchachos que están atrás jugando. Y bueno, como dijimos todos ya, muy contentos por el predio, por la mano que recibimos, el apoyo incondicional de todos, porque esto es, hay mucho por atrás de lo que se va a ver ahora. Hay muchos movimientos, sacrificios, horas de trabajo. Ojo, el compromiso de Cami, de todos, y la verdad que esto es como impensado, ¿viste? Como cuando lo estás queriendo preparar, no llega, no llega, y ahora está. Y así que ahora meterle, y bueno, invitar también a, me tomo el atrevimiento, invitar a los chicos a que se sumen, y bueno, a meterle al deporte, que es lo más sano que hay, y bueno, nuevamente agradecerle, muy agradecido totalmente, y bueno, vamos por más. Exacto, bueno, impresionante. La verdad que hay que decir, es un predio muy grande, Camilo. El predio es impecable. Es difícil, indudablemente hubo mucho trabajo atrás. Yanina es una persona de perseguir las cosas, porque es una persona, incansablemente. Lo decís convencido, sabiendo lo que estás hablando. Sí, sé de lo que estoy hablando, y también sabe ella que nosotros sabemos decir que sí, sabemos decir que no. Pero indudablemente acá hay mucho trabajo, y indudablemente también nosotros, cuando hay mucho trabajo, y cuando hay un compromiso social grande, un compromiso deportivo, nosotros sentimos que tenemos que estar. Así que acá estamos. Y no hay mucho más que agregar. Me parece que se ve a las claras con las emociones, los chicos, se ve a las claras, donde un club empieza a crecer, empieza a crecer una sociedad. Y no le va a venir un club en detrimento de otro. Si le va a venir un club, le va a venir a todos. Bueno, invitemos entonces, porque acá, esta zona es grande, digo, hay muchos chicos acá, ¿eh? Cerquero tenemos barrio Retiro, Pozo 7, Pancho, digo, tenemos mucho acá. Así que hay que traer gente a lo loco. Invitemos a los barrios, a los chicos, que se acerquen, cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para acercarse al club. ¿Qué días o horarios van a tener práctica? Las prácticas van a ser de lunes a viernes, de 6 a, bueno, acá, de 6 a 7 y media. Después invitamos, sí, a todos los barrios, a todos los chicos, no se cobra cuota, no cobramos ninguna cuota social. Invitamos también a los clubes que no tienen cancha, porque no es solo de Deportivo Salto. Yo estoy dispuesta a ayudar a los Leones, a Vigitalia, a todos los clubes chicos. Esto no es solo de Deportivo Salto, es para que todos laburen conmigo, porque a mí, yo sé lo que es laburar y sin nada. Como dijo él, en los parques, siempre, con los chicos de acá para allá, en moto, en auto, en lo que sea, bueno, siempre nos movimos así y jamás cobramos ninguna cuota. O sea que todos invitados. Las mujeres también, porque también queremos arrancar con Futuro Femenino y que empiecen a practicar acá, en Deportivo. Listo. Espacio habilitado entonces para el deporte. Señores, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes.